Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a las noticias de la comunidad desde la mitad del mundo. Queremos iniciar este espacio expresando nuestra solidaridad a las familiares de las personas fallecidas durante este aluvión, producto de este aluvión que se dio la tarde, desde la tarde de ayer y que ha ocasionado muertes, dolor, destrucción en la capital de la república. Un abrazo solidario a todos. Y bueno, lamentablemente tenemos que recordar los duros momentos que se vivieron ayer en la capital de la república. Ahí tienen ustedes las imágenes. Esto fue aproximadamente a las 5 de la tarde, pasada a las 5 de la tarde, cuando este aluvión bajó de la parte alta por la avenida Lagasca, la avenida Lagasca ubicada en el occidente de la capital, en el noroccidente de la capital. Ahí pueden ver ustedes la cantidad de agua que traía consigo materiales, traía basura, contenedores de basura y también traía vehículos, motocicletas. Y lo más lamentable, en su paso, iba llevando también cadáveres, víctimas de quienes fueron alcanzados y no pudieron salvarse de esta situación tan lamentable que fueron alcanzados por este aluvión. Estas son imágenes, aproximadamente les decimos las 5, 5 y 30 de la tarde. Ahí pueden ustedes ver la fuerza con la que bajó este aluvión, esta corriente de lodo, de tierra, traía también vegetación. Y bueno, luego, como lo habíamos manifestado, los vehículos destruyó también algunos postes en el sector, se advirtió el corte de energía eléctrica en algunos sectores aledaños a Lagasca, en el sector de la Universidad Central, cortes del servicio eléctrico, rotura de cables, los cables se vinieron al piso. Y podemos ver desde la parte alta la magnitud de este lamentable hecho ocurrido en la capital de la República. Muchas personas no pudieron salir de sus casas, tuvieron que llegar a lugares altos, elevados, para evitar que la inundación, porque también hubo una inundación con toda la fuerza que ustedes pueden ver ahí, la corriente de agua con toda la fuerza que se llevó consigo todo lo que encontró a su paso. Todo lo que encontró a su paso. En esta zona, en este sector, hay una cancha de volei, y en esa cancha reportan, ahí pueden ver ustedes las imágenes, miren, miren los vehículos, son arrastrados como hojas de papel. Imagínense ustedes la magnitud y la fuerza del aluvión, como hojas de papel. Ahí pueden ver ustedes la cantidad de vehículos, y también personas que son arrastradas por el aluvión. Personas y, por supuesto, partes de las edificaciones que fueron destruidas por este aluvión y esta gran inundación. Miren estas imágenes, muy tristes, lo que pasó ayer en Lagasca, en el centro norte, en el norte, en el noroccidente de la capital de la República. Cuerpos de personas que son también arrastrados por esta situación. Decía que en este sector hay una cancha de volei en la que estuvieron, se reporta que estuvieron alrededor de 30 personas. Muchas de ellas fueron precisamente víctimas del aluvión. Y hasta este momento se reportan ya 18 personas fallecidas. Se habla de por lo menos 9 personas desaparecidas y 35 heridos. Ese es un dato preliminar. Estas son ya imágenes del día de hoy, donde se activaron las diferentes instituciones para socorrer a estas personas, a las familias. Son decenas de familias que fueron afectadas. Unos perdieron a sus seres queridos, otros perdieron sus enseres, perdieron sus vehículos. Esto es lo que se vio ya en horas de la mañana. Insistimos, hasta este momento se realizan las labores de rescate y de recuperación de cuerpos. En las últimas horas se han recuperado otros dos cuerpos. Con ellos se suman ya 18 personas fallecidas que han sido llevadas a varios centros de reconocimiento para determinar o hacer más bien las diligencias de ley, autopsias y diligencias de ley en estos casos. Pero ahí pueden ver ustedes. Así quedó la parte baja de la gasca. Recuerden que el aluvión arrastró todo este material por alrededor de 4 kilómetros. Alrededor de 4 kilómetros. Y según reporta el municipio, a través de un boletín oficial, se rompió un embalse que fue formado en la quebrada el tejado. Este se rompió, se rompió este embalse por la gran cantidad de lluvia que cayó ayer en la capital de la República. Se rompió este embalse. Y bueno, el agua bajó con toda la fuerza y toda la furia, causando daños en su trayecto. Daños muy graves. Y sobre todo, la pérdida de vidas humanas. Todavía hay familiares que están buscando a sus seres queridos. Esto ya es en la parte baja. El agua y el lodo llegó hasta la avenida 10 de agosto. Les decía, alrededor de 4 kilómetros. 4 kilómetros de recorrido. Y por supuesto, fue inundando y anegando varios sectores en esta parte de Lagasca. Hay personas que ayer no podían salir y hasta este momento no pueden salir de sus casas. Las fuerzas del orden, la policía, los bomberos están ayudando para que algunas personas puedan salir de sus casas debido a que se encuentran en los alrededores una gran cantidad de lodo. La acumulación de lodo, basura, desechos y una serie de materiales lo que no ha permitido que algunas personas, insisto, puedan salir de sus casas. Las autoridades han hecho un llamado a que las personas que no puedan salir de sus casas más bien no lo hagan, por precaución. Si tienen que salir a su trabajo, tendrán que faltar hoy al trabajo, pero por precaución se ha pedido que no salgan de sus casas. Están cerradas la avenida occidental, el tramo aledaño a Lagasca, también la avenida América, la avenida 10 de agosto, hasta el sector de la Mariana de Jesús. Hay que tomar en cuenta esta información para aquellos que se quieren movilizar por esta zona o quieren tomar estas avenidas principales que son la avenida occidental, la avenida América y también la avenida 10 de agosto. Estas son las imágenes de lo que se puede ver en este momento, de lo que sucedió ayer y hoy, podemos ver ya la magnitud de esta lamentable situación que se dio en la capital de la República. Ayer llovió, llovió mucho. Según informe del propio municipio, en un comunicado oficial, dice, se registró un récord de lluvia que sobrepasó los 75 litros por metro cuadrado, el más alto desde el 2003, lo que produjo el represamiento del depósito que se encontraba limpio. Eso es lo que dice oficialmente el comunicado del municipio. Ante la intensa precipitación, se produjo un embalse en la quebrada del tejado, tal como lo mencionamos, provocando el deslizamiento de roca y lodo. Los materiales y escombros sobrepasaron las estructuras de captación. Algo más de medio centenar de municipales, operativos y equipo pesado, que incluye volquetas, cargadoras y más maquinaria, se encuentran en los sectores afectados realizando labores de búsqueda, auxilio y rescate, además del desalojo de los escombros arrastrados. Por su parte, la empresa eléctrica ha restablecido el servicio en gran parte de la zona afectada. Durante la emergencia, el patronato San José aporta con mantas y ropa kits de vestimenta para familias damnificadas, las que serán ubicadas en albergues coordinados con la Secretaría de Seguridad. La empresa de obras públicas ha desplegado dos mini cargadoras con una cargadora frontal, también una retroexcavadora y 20 volquetas para la limpieza de los escombros. Estos equipos realizan sus tareas, o han realizado sus tareas durante toda la noche para mitigar la emergencia. No obstante, todavía continúan las labores de limpieza y de lo que podemos ver, la magnitud de este aluvión y de esta situación nos hace pensar que esto va a durar mucho tiempo. Las tareas de rescate, de limpieza, de remediación van a durar mucho, mucho tiempo. Además, hay casas destruidas, algunas que se han destruido totalmente y otras que están muy afectadas. Se ha dañado la infraestructura de las calles, de la ciudad, los recolectores de basura han sido arrastrados y, bueno, sobre todo, los daños que han causado y las pérdidas en vidas humanas, que es lo más triste que tenemos que reportar en este momento. En el mercado San Roque se ha iniciado una campaña de recolección de víveres, alimentos perecibles y no perecibles para aquellas personas que quieran colaborar con las familias afectadas, porque hay varias familias que literalmente se han quedado en la calle y que necesitan el apoyo, necesitan la ayuda solidaria de los quiteños y no quiteños en estos momentos de dolor, en estos momentos tan difíciles que tiene que vivir este sector y no solamente este sector, la ciudad y diría yo el país entero, porque esto nos afecta a todos. Hay muchas personas de otras ciudades, de otras provincias que viven en la capital de la República y en este sector muy populoso de la avenida La Gasca. Este es un sector muy importante, muy populoso de los más antiguos de la capital de la República y por supuesto tiene una densidad poblacional bastante alta. Ahora, en este momento están realizándose ya el rescate y la búsqueda de desaparecidos, de personas que no se los encuentra y familiares que se encuentran también ayudando en esta difícil tarea ante la desesperación de no encontrar a sus seres queridos. Pero, la pregunta que nos hacemos es ¿a quién culpamos de esta situación? ¿a quién culpamos a la naturaleza? ¿culpamos a la naturaleza? ¿culpamos a la lluvia? ¿culpamos a las autoridades? ¿a quién culpamos? Hubo ya un proyecto un proyecto para precisamente paliar el tema y regularizar el tema en las laderas del Pichincha en el 2019. Esto no se hizo, no se ha hecho y aquí están entre otras cosas las consecuencias. Vamos a hacer una pausa ya volvemos ya volvemos con más.